Salud ¿Qué haces, loco? ¿Cómo estás? ¿A la noticia vas a encontrar hasta acá? ¿Qué haces vos hasta acá? Nada me quedé sin nafta Tengo un auto acá de escuadra ¿No me tirás? Vamos, vamos. Dale. Qué gran. Gracias. Bueno saber que no solamente a mí me pasan estas cosas. Hace dos semanas, después que te fuiste de la fiesta con las mellizas, llegaron a casa unas escandinavas... Por acá a la izquierda. Eran danesa, sueca, me llevaban una cabeza. Y unos días después me las estoy llevando al barco de papá, que ahora me lo presta porque estoy trabajando con él. Y hasta ahí todo bien, todo fenómeno. ¿Por acá? Sí, sí. Acá a la izquierda. Me las estoy llevando, las minas entregadas, locas con navegar. Y me quedé sin nada. ¿Quién estás ahí? ¿Por qué tiró un arma? ¡Quién estás ahí, carajo! ¡Ponete la capucha! ¡Ponete la capucha! ¡Pará! ¡Pará! ¡Baja el arma! ¡Baja el arma! ¡Ponete la capucha! ¡Sí, sí, sí! ¡Ven arriba que se ve! ¡Dale, dale! ¡Pará, pará! ¡Sumí la mano! ¡Sumí la mano! ¡Untá la mano! ¿Dónde nos llevas? ¡Untá la mano! ¡Camina! ¡Dónde me llevas! ¡Cállate la boca! ¡Dónde me llevas! ¡Bajá la cabeza! ¡Bajá la cabeza! ¡Vamos! ¡Bajá la cabeza y entrá, carajo! ¡No me estoy equivocando! ¡Nosotros no hicimos nada! ¡Sóltame! ¡Bajá la cabeza! ¡Sóltame! ¡Bajá la cabeza! ¡Métete! ¡Bajá la cabeza y entró! ¡Losión! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás bien? Alex Si estoy bien papá